Música Me cuento yo pensar de ti Siempre pensar de ti Mi amor te quiero a ti Ya no me duro Más me cuento yo pensar de ti Siempre pensar de ti Mi amor te quiero a ti Ya no me duro Mañana te voy a guiar Si te voy a guiar Si te voy a guiar Si te voy a guiar Y te voy a guiar Mañana te voy a guiar Si tienes cuenta ni nada, te siento sin recordar, en un lugar tu mirada En tu sueño ya estás toda de nuda, juntos mirando por la luna y cantando y callar Cantándote en un serena, acariciándote, cantándote en un serena Déjame de pasar la boca, apórate fuerte los labios porque eso te provoca No vuelve loca loca, ven si me querés, ven si me canseás Te canto al oído y en tu sueño te pega Me acuesto yo pensando en ti, siempre pensando en ti Mi amor te quiero a ti, ya la aguanto Me acuesto yo pensando en ti, siempre pensando en ti Mi amor te quiero a ti, ya la aguanto